La cifra, las 527 camas hay en este momento disponibles totales, menos, o sea, restando a las camas ya ocupadas y son un poco menos de 100 las que tenemos disponibles, pero con las 150 que se van a agregar con la llegada de los ventiladores, podríamos tener como entre 220, 250 camas más y si logramos tener personal suficiente, esto se puede incrementar todavía más y si logramos el plan magno de reconversión máxima, máxima, entonces podríamos hablar de cerca de 800, 900, cerca de 950 camas en total. De los hospitales, de nuestra coordinación de institutos y hospitales federales y del Estado de México, sí, y contando los hospitales generales de Ciudad de México, tres, el Belisario Domínguez, el Enrique Cabrera y finalmente el Hospital General Tláhuac también y hay como cuatro o cinco hospitales más en el Estado de México que se van a agregar en esta reconversión total y sin contar las camas que se encuentran disponibles y las que se van a reconvertir o se están reconvirtiendo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, de Pemex, de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.